De motos, pasamos ahora al cartismo. Les voy a contar también mi experiencia con el cartismo. No, vean, no, por favor. Pasa adelante. Esa sí nada no te la... Es una milongaza también la cartismo. No, es que el cartismo es un deporte que han practicado los mejores corredores de Fórmula 1, ¿no es cierto? Exacto. Ha sido la cuna, es la cuna en realidad de los automovilistas. Claro, aquí, por ejemplo, cuando Jorge Nicolini, quien fue la presidente de Universitario de Deportes y también campeón peruano y sudamericano, tengo entendido de cartismo, hablaba de que él corría con Nelson Piquet, con Ayrton Senna. Claro, pilotos que llegaron a la Fórmula 1. Que corrió con Ayrton Senna y era amigo personal de Ayrton Senna. Acá se le conocía como los Chachicar, por Eduardo Chachibos, que fue el primero que los trajo e incursionó. Pero esos fueron los inicios, ahí cuando tú ya estabas cubriendo. Y estamos con Rodrigo Fluker, que además ha sido la figura de la última competencia de cartismo. Y lo tenemos invitado aquí a Rodrigo para que nos cuente su actualidad y cómo anda el torneo. Primero, muchas gracias por la invitación. Ahorita yo estoy compitiendo la misma vez, cartismo y corriendo la monomarca Volkswagen Golder Cup. Yo comencé a los 9 años en el cartismo. Ya llevo bastante tiempo y ya consideraba que era hora de pasar a los autos. ¿Qué edad tiene ese actualmente? 18. Hago cumplido 18 hace unos días. Y bueno, nada, me he ido muy bien en el cartismo. ¿Qué es lo que hace que un piloto de kart dé el salto al automovilismo? Más que todo es experiencia, ¿no? Yo creo que llegas a un punto en el que tal vez consideras que ya has aprendido lo suficiente en el cartismo y decides irte al automovilismo. Claro, el techo se siente. O sea, ya sabes que ya diste todo, que no necesariamente pasa por vencer a todos, sino que hasta ahí llego ahora. O sea, cuando preguntabas la edad, estabas preguntando para asegurarte con Rodrigo porque hace un instante él te dijo que estabas bien veterano. No, no es por eso. Es la verdad. No, pero definitivamente están en la edad, me parece, perfecta para empezar a atentar esta posibilidad porque muchos que empezaron el cartismo también soñaron. Yo me acuerdo mucho de este piloto arequipeño, Juan Manuel Polar, que su sueño era llegar a la Fórmula 1. Llegó hasta la Fórmula 3, me parece, pero ya no se puede armarse. Es muy difícil, muy complicado. Claro, en este caso tú has decidido comenzar por la monomarca, por el Volkswagen World Cup, ¿correcto? Exacto, la monomarca justamente puede ser considerada un medio para llegar a ligas mayores porque por lo mismo que es monomarca, la mayoría de pilotos, en verdad todos los pilotos no tienen mucha experiencia en los autos, hay varios cartistas y están utilizando esta Volkswagen World Cup que es una categoría muy pareja donde solo nos permiten cambiar la presión de llantas y todo lo demás es exactamente para todos los pilotos para justamente mejorar el manejo, ¿no? Ahora, velocidad casi al ras del piso, que es el cartismo, ¿no es cierto? Y estar subiendo en un auto de competencia. ¿Te has subido en un auto de competencia? Si consideras el Volkswagen Gold, sí. Ok. Ahora, cuando hablamos de la velocidad que desarrolla la máquina, ¿de cuánto hablamos? En el cartismo, más o menos, mi motor llega aproximadamente 130 kilómetros por hora, tal vez un poco más, pero al ras del piso se siente mucho más. Claro. Y además es un deporte que demanda mucha fuerza física, aunque yo durante tanto tiempo he visto a las personas que subestiman el cartismo por lo que estos carretos chiquitos, yo qué sé. Súbete. Pero, o sea, súbete. Claro, y justamente eso es a lo que quiero llegar. He visto a tantos pilotos decir, uy, esta cosa está medio fuerte. Y todos coinciden en lo mismo, que el cartismo no es nada fácil. Por citar un ejemplo, ¿cuántos pilotos en la actualidad han pasado por el cartismo? Por citar algunos. ¿Qué pilotos? Claro. Yo creo que puedes chequear todos los pilotos de Fórmula 1. De los 22 pilotos o de los 20 pilotos, no sé qué número será. Y los 22 pilotos han corrido cartismo. Claro. Imagínate, estamos hablando de la Fórmula 1. 130 a qué, 5 centímetros del suelo. Sí, aproximadamente, no creo que sea mucho más que 5 centímetros. Estás pegado, o sea, es más, o sea, hay veces que la butaca, la butaca donde te sientas es de fibra de carbono y hay veces que por mala suerte rosas y se te rompe, se te rompe todo el piso y se te raspa. Y hasta yo he visto pilotos que le han salido sangre del piso. No, imagínate, terminás sangrando así de parejo. Sin embargo, en tu primera experiencia ya en autos, te fue bastante bien. Se corrió la primera fecha justamente de este monomarca y terminaste ganándola, me parece. Sí, terminé ganando la fecha. Todo me salió bien, logré tomar la primera posición en las dos mangas y además hice la pole, clasifique primero, eso quiere decir hacer la pole. Y bueno, ahora para esta segunda fecha que se corre este fin de semana, que invito a todos a la fecha de volver a encontrar la capa. Quiero hacer el preámbulo a estos 200 kilómetros, ¿no? Exacto. Que vamos a transmitir, por cierto. O sea, ¿se corre la chutana también? También, exacto, claro. Antes de los 200 kilómetros que vamos a transmitir el domingo. Exacto. Y bueno, es una categoría muy pareja, como les dije, muy entretenida. ¿Cuántas fechas son en total? Son en total 7 este año. ¿Y se va a correr este domingo la segunda? La segunda fecha. Yo tengo la desventaja ahora de que tengo lastre. Al primer piloto, al segundo y al tercero recién... Ah, entonces ya no están parejitos. O sea, igual les ponen lastre para hacerlo más emocionante. Exacto, porque justamente para que tal vez no gana el primero. Son plomos, tal vez que lo ponen a tu costado, el carro está vacío. Yo solo tengo la butaca del piloto, mi timón y todo lo demás son fierros y por todo lado. O sea, tiene espacio de sobra para poner los plomos. ¿Cuántos kilos más? 30. 30, que parecerá poco, pero... O sea, tú dirás que es un chiquito, que está un chiquito extra en el carro, pero esos 30 kilos pueden hacer tal vez una décima y hay más. Ponte dos décimas a lo mucho. Dos décimas en 15 vueltas, ahí se convierte una distancia considerable. ¿A qué edad comenzaste a manejar un auto? Un auto de calle o de competencia. No, no, un auto que te ha subido un auto y lo has manejado. Ah, de auto yo me acuerdo que una vez mis papás me hicieron manejar a los 11 años por la Costa Verde. ¿Y a qué edad lo chocaste por primera vez? He chocado una vez, pero hace poquito. Una vez yo sabía. No, pero un rasponcito, un rasponcito. Sí, no, yo he manejado hace buen tiempo, pero manejar un carro de calle no tiene nada que ver con la chutana o con autos de competencia. Es otra, es la lógica además del... Aprendes, ¿no? Con toda la escuela que te da el cartismo es una lógica distinta que la tienes que aprender con experiencia. ¿Y cómo sientes el nivel de la competencia de tus compañeros? Bueno, bueno, o sea, como te dije, todos recién estamos incursionando en los autos. Tal vez los kartistas tienen cierta ventaja sobre los pilotos que no han corrido karts, pero todos estamos muy parejos. Además, el tema de los autos influye bastante porque a la hora de manejar tú tienes, o sea, la mayoría de categorías en el kartismo, tú tienes la posibilidad de poner a punto tu karta, así le decimos nosotros. O sea, dependiendo de tu sensación, tú dices, yo quiero que doble más acá, yo quiero tal vez que la cola, nosotros les... O sea, las dos llantas atrás, que la sueltes un poco. Entonces, de esa forma tienes mejor tracción, dependiendo del circuito y de la sensación en la que manejas. Pero en la Volkswagen con la RK, no podemos hacer eso. No tenemos la posibilidad de poner a punto el carro, perdón, el auto. Entonces, todos son parejos, prácticamente es puro manejo. Claro, todos están en el mismo, con las mismas posibilidades. Exacto. De máquina, mejor dicho. Exacto. Vamos a dejar un instante los autos porque vas a competir en kartismo, se viene una prueba importante también para ti. Cuéntanos. En octubre yo voy a participar en el Mundial de Karts, que se va a correr en Le Mans, en Francia. ¿Cómo se da esta posibilidad de que tú, o no sé cuántos pilotos peruanos más vayan al mundial? Estamos yendo aproximadamente unos 12 pilotos, me parece, peruanos al mundial. Varios están yendo a la categoría máster, que es la de mayores... No, no es por eso, o sea, máster es para los mayores de 30 años, porque físicamente todas las llenas están al mismo nivel que mi categoría, que es la senior. ¿Eres máster? Que es de 16 o de 15 años hasta los 30 años. Y yo ya he tenido la oportunidad de ir los últimos dos años, es un súper nivel en Europa, te estoy hablando de 130 pilotos por carrera aproximadamente. ¿Y el circuito debe ser impresionante? ¿Por carrera? Claro, mi categoría tiene 130, la categoría máster me parece que... Y ahí van las clasificaciones y todo lo demás. Exacto, o sea, se eliminan, ¿no? Porque un cartódromo, el circuito, le decimos cartódromo, no tiene la capacidad para albergar a 130 pilotos a la misma. Entonces se hacen las eliminatorias, puntajes, bla, 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 hasta que ya es a la final. ¿Y cómo usted fue en las dos oportunidades? Yo considero que me fue bien, aprendí bastante, obviamente no iba a ir a ganar, ¿no? Porque yo ya estaba recién incursionando a nivel internacional. Me fue bien, yo en la última carrera me parece que he puesto 42, 40 y algo de 130, que más o menos está bien en el último mundial. Y esperemos que este resultado sea mejor este año. Bueno, 42, 130, no está mal, ¿no? ¿Y este año? Yo aspiro a llegar entre los 20 primeros, por lo menos. O sea, está subiendo el techo. Exacto. La exigencia. Y cuando se llega a la final, ¿cuántos compiten? 36. Ah, 36, o sea, corres la final, mejor dicho. Sí, puedes haber ganado todas las eliminatorias, la pre-final, que es lo que valdría una semifinal. La pre-final, pero el que gana la final es el que campeona. Claro. Imagino. Y bueno, algunos como Ferreiros hacen box, otros nadan, otros hacen squash. ¿Tú cómo te preparas o qué otro deporte haces para ganar concentración, para estar listo? Yo no hago mucho deporte complementario, pero sí físicamente hacer correr o hacer fútbol o lo que sea, o hacer el gimnasio, de todas maneras te veo. Ah, juega fútbol, ¿te gusta el fútbol? Sí, jugaba cuando estaba en el colegio, ahora que he entrado a la universidad lo he dejado. ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué carrera? De economía, en la Pacífico. ¿Qué ciclo estás? ¿Recién está? Recién, recién, segundo ciclo. Bueno, felizmente que... ¿Hay cercanías con el lugar donde haces la práctica o...? ¿Cómo que cercanías? De distancia, digo yo, para que sea compatible con el estudio. Sí, o sea, yo he llegado a un acuerdo con la Pacífico que me permiten tomarme ciertos lujos porque hay veces que coinciden ciertas prácticas o ciertas carreras con ciertos exámenes y tengo la posibilidad de rezagarlos y me apoyan bastante en la universidad. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, yo fui a hablar, les dije que había sido campeón nacional de kartes el año pasado. Yo soy campeón nacional actual de kartes. Y me dieron la posibilidad de, bueno, de poder llevar mi deporte y los estudios a la misma vez. ¿Ves? Cuando yo estaba en la universidad, yo iba a hablar con el rector. No, me decía Navarro, va a estudiar. No, es que la conducta tiene mucho que ver también. Ahora, es importante que los... ¿Cómo que la conducta? O sea, me está diciendo que me sacaron por... Indisciplinado, por supuesto. Lo que pasa es que los centros de estudios, imagínate, brindar un apoyo adicional o tener ciertas tolerancias con quienes nos representan, sobre todo fuera, ¿no? Con los deportistas de alto nivel. Y no solamente nos representan a nosotros, sino también a las instituciones educativas. Exacto, porque es verdad. Y bueno, de alguna manera esperamos que te vaya bastante bien este Mundial de Kartismo, que va a ser en octubre. A ti y a los 11 otros pilotos nacionales. A ellos menos, por supuesto. Pero, este... Imagino que... ¿De dónde te nace la pasión? ¿Por el kartismo, por los autos y todo eso? Es una pasión que considero que te nace. Yo desde muy chiquito lo primero que me llamó la atención fueron los autos. ¿Tu papá corría? No, no. Le gustaban los autos como un fanático cualquiera que le gustaba un auto chévere. Y... Pero a mí me nació de lleno. O sea, el único juguete que yo compraba eran los Hot Wheels. Para esto yo jugaba... Tenía mis 5 horas de jugar a Hot Wheels diarias. Y a los 8 años yo incursionó al kartismo por Milenco Arenas. Milenco Arenas era el dueño del cartódromo de la Costa Verde. Claro. No se me recuerdan. Uno de alquiler. Sí, sí, sí. Entonces yo iba y vio que me gustaba... Magdalena. Exacto. Vio que me gustaba y me dijo, ¿por qué no vas a un lugar más profesional como Santa Rosa? Y ahí comencé y me quedé largo. Qué bueno. Cierto. De verdad. Y no sé si es muy pronto, pero así como hay pilotos que intentan incursionar, variar o cambiar, ¿te ha llamado la atención el rally? No. Yo soy más pista. Eres pistero. Sí, soy pistero al 100%. Pero hay pisteros que también decían eso y mira... Yo tengo un familiar, un primo hermano mío que se llama Rafael Navarro, que es preparador de corredores, o sea, es entrenador de corredores en California. Y le encantaban los karts también. Es más, estuvo a punto de hacer un negocio aquí en el sur hace algún tiempo. Hizo los estudios y todo lo demás porque sabe que hay una pasión enorme tras el kartismo. Genial, genial. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Rodrigo, conocerte. Esperemos que no sea la primera vez. Y si llegas, pues, con alguna novedad de allá de... ¿Dónde va a ser el mundial, me decías? En Le Mans, Francia. En Le Mans, Francia, pues también vengas aquí y si es con la medalla, pues mucho mejor, ¿eh? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo. Suerte, Rodrigo. Y bueno, ¿nos tenemos que despedir o hay más café? No, ya el cafecito se acabó, pero lo que viene es a mi manera, con Patricia Salinas. Y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Y mañana en Tenerife Perú también tenemos transmisión de básquetbol con la Liga Nacional de Básquet desde el Coliseo del Colegio Champagnat en curso. Muy buenas tardes, esto fue Deportes. Café. Y algo más. Chau.